Práctica 1 Parte 4 Eventos y acciones básicas Recoger una piedra Esta es la cuarta parte del vídeo de la práctica 1 de sistemas multiagente Partimos del proyecto de la parte anterior donde en nuestra escena hay una única piedra pequeña próxima a un agente y una meta que también está cerca Hemos definido la clase de equipo para crear agentes en los sitios de los marcadores en este caso uno solo y una clase de agente vacía que lo único que hace es arrancar Tenemos abierta la guía de programación porque vamos a consultarla Acciones y eventos básicos Recoger una única piedra Vamos a guiarnos por los eventos que recibe nuestro agente para realizar la secuencia de acciones que le permite coger la piedra primero y luego llevarla a la meta Gracias a que la piedra está cerca del agente a menos de 6 unidades el agente la verá Ese es el rango de percepción del entorno de nuestro agente digamos su campo visual Según vemos en la guía de programación sección Gestores de eventos el agente percibe los objetos que entran en su campo visual a través del evento On Enter Sensing Area y los que salen de su vista con Exit Sensing Area También se puede consultar la lista con los objetos que están a la vista en un momento dado Sensible Objects Lo que haremos para comenzar a mover a nuestro agente es reaccionar cuando veamos la piedra pequeña o una piedra pequeña Para ello vamos a definir el gestor de eventos On Enter Sensing Area Abrimos el fichero de comportamiento del agente XXX subrayado agente 1 en mi caso haciendo doble clic sobre él en la ventana del proyecto Se abre en Visual Studio Podríamos copiar la cabecera de esta función de la guía de programación sustituyendo el virtual por el override pero lo vamos a hacer a mano Escribimos debajo de los otros dos métodos Public Override Void On Y podemos ver que Visual Studio nos ofrece todos los gestores de eventos de un agente On Enter Retorno para completar El argumento es el objeto que acaba de entrar en el campo visual de clase y SSR Object Quitamos la referencia de la clase base que no hace nada En el código comprobamos si el objeto que entra en el campo visual es de tipo piedra pequeña Smallstone if paréntesis obj.type igual igual a issrtype punto Smallstone Mira los parámetros de la clase SSR Object y en caso afirmativo se escribe un mensaje por consola con el nombre de la gente y la piedra Por ejemplo debug.log format paréntesis comillas argumento cero entre llaves para el nombre del agente dos puntos veo argumento uno entre llaves coma voy a por ella y ahora ponemos los dos argumentos coma myself.name coma obj.name para ver por consola el nombre del agente y del objeto que ve Luego vamos a llamar a la acción de agarrar el objeto esta acción la puede llamar un agente siempre que el objeto esté a su vista y el resultado es que el agente va hacia el objeto y la agarra cuando llega escribimos ACE y Visual Studio nos ofrece todas las posibilidades Grip Object con el objeto como parámetro o bj La guía de programación documenta todos los servicios de la clase y SSR Object en servicios de información de objetos También documenta las acciones que puede realizar un agente en servicios de acción Los servicios de acción piden al sistema que la gente haga algo En general no sabemos si se completa hasta que no recibamos un evento de confirmación Nuestro código siempre continúa tras la llamada y el agente por su cuenta trata de hacer lo que pedimos en el sistema y esperamos en nuestro código los eventos que nos confirmen que se ha completado Podemos saber cuando la gente ha agarrado con éxito un objeto si definimos en nuestro código la función de ese evento concreto que es onGripSuccess éxito al agarrar El sistema llamará a nuestra función cuando se produzca ese caso Esto es lo que nos propone el guión Public Overwrite onGripSuccess intro y borramos otra vez la llamada al método de la clase base Ponemos otro mensaje debug.log format paréntesis comillas llaves cero llave dos puntos piedra llave uno llave cogida coma voy a la meta con ella Ahora los argumentos coma myself.name y obj grip punto name Para entregar la piedra en la meta solo tenemos que ir hacia la meta movernos con la piedra agarrada La acción de ir a un lugar se pide con AC go to location y la posición a la que queremos ir es la de la meta que es conocida para los agentes aunque no la vean ¿vale? es una regla es una regla que hemos introducido la da el servicio de información y my goal location más sobre esto en la guía de programación en la sección servicios de información por último vamos a pedir al sistema que nos informe de cuando hemos cogido la piedra con el evento public override on g object score intro que nos llega cuando metemos una piedra en la meta quitamos la llamada base y metemos un mensaje debug.log format paréntesis comillas argumento 0 dos puntos piedra argumento uno metida en meta y parámetros myself.name coma obj that score punto name salvo el fichero y vuelvo a unity el programa debe compilar sin errores si lanzo el juego puedo comprobar si este comportamiento tan sencillo funciona el agente debe recibir según comienza eventos de todos los objetos que ve al recibir de la piedra pequeña inmediatamente debe ir hacia la piedra y cogerla sin esperar debe salir hacia la meta y entregarla en ella podemos ver en la consola los mensajes que salen para comprobar que suceden en el orden esperado aquí hemos representado gráficamente las llamadas que ocurren entre el agente y juego por orden recordamos que los eventos son llamadas del juego a nuestro código y las acciones son llamadas desde nuestro código al del juego que pueden completarse o no en este caso las dos acciones coger la piedra y llevar la meta tienen éxito con lo que ocurre en lo esperado más adelante preparamos a la gente para lo inesperado con lo que ocurre con lo que ocurre